Hoy damos lectura a seis cuentos cortos de Felisberto Hernández. Carta a los muertos. Una mañana de viento. La casa amarilla, la plaza, primera casa y en último lugar, la pelota. Felisberto Hernández está considerado como un narrador ingenuo. Inventó mundos que se perciben desde el extrañamiento del sujeto, en donde personas, animales y cosas interactúan en la misma dimensión vital del misterio y a la vez constituyen una amenaza. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Carta a los muertos. Un cuento de Felisberto Hernández. Mi querido poeta, he sabido que usted va a publicar un nuevo libro, y me apresuro a advertirle que usted no puede hacer eso. La razón que, en mi responsabilidad de médico, me asiste para hacerle esta advertencia es muy sencilla. Sin embargo, yo sé que usted, como todos los que se encuentran en su caso, se obstinará en no quererla comprender. Pero debe saber, una vez por todas, que hace ya bastante tiempo que usted ha muerto. No cometeré la superficialidad de presentarle mis condolencias. Además, yo trato a mis muertos no solo con cariño, sino también con franqueza. Su muerte me trajo sentimientos muy particulares. Como ciudadano casi puedo afirmarle que mis sentimientos fueron poco menos que indiferentes. En mí crecen otros sentimientos que ahogan a los del ciudadano. Y no vaya a creer, por eso, que voy contra la humanidad. Al contrario, pretendo otra cosa. Y aun en el caso de que la humanidad me fuera completamente indiferente, no sería imposible que mi pasión por la ciencia y por el conocimiento tuviera para los hombres consecuencias de un gran bien. Precisamente mi pasión por el conocimiento me llevó a estudiar a los poetas y a aprovechar de ellos los conocimientos que quedaron atrapados en sus poesías. Como gustador de poetas, me apresurro decirle que es como más lamento su muerte. Pero no exageremos demasiado. Si por un lado pierdo los poemas que usted hubiera hecho si realmente viviera, por otro lado empezo a gozar del sabor más concentrado y misterioso que uno encuentra en las poesías de un autor al cual uno ya no puede darle la mano como a un ser realmente vivo. Como médico tengo mucho más que decirle. Primero tuve el sentimiento de sorpresa que me produce en ciertas maneras de la muerte. Después casi tuve con usted el sentimiento de absoluto fracaso en cuanto a poderle salvar. Y por fin su muerte me trajo la gran alegría de poderlo salvar casi completamente. Y esto es un gran triunfo para mí. Si hubo otros colegas que después de una muerte pudieron hacer marchar un corazón o aprovechar un ojo o cualquier otra parte del cuerpo de un muerto para recomponer un vivo, yo, mi querido poeta, no solo hago marchar a un nuevo, sino que casi casi está vivo del todo. Lo único que no puedo recomponer, oígalo bien, es su facultad de creación. Precisamente por estar seguro de que ahora usted carece de ella, es que le doy por muerto. Y no crea que, no siento este fracaso aún más, me consideraría más satisfecho si hubiera podido matar en un vivo artificial, algo que al morir quedó demasiado vivo en él. La vanidad de creerse un vivo natural, es decir, su capacidad de creación. Esa vanidad es la gran sobreviviente del hombre. Y ahora lo ataco de frente. De esa vanidad tiene usted que cuidarse. En caso contrario, andará usted como un viejo que, pretender tener una aventura, sin querer usted con la pretensión de querer nuevos poemas, será el peor plagiario de sí mismo. Arrojará una luz falsa sobre su poesía anterior, y la desprestigiará. En cambio, piense en la satisfacción que dará a todos sus admiradores, si le deja la ilusión de estrechar la mano que escribió aquellos poemas, un poco antes de que esa mano se seque del todo. Piense en la satisfacción que será para usted sobrevivir, para recoger los halagos que merece. Si usted no se estropea con una ambición fuera de lugar, verá cómo se desarrollará la sensibilidad del triunfo. Recuerde que esa sensibilidad nunca fue amplia, porque cuando usted era joven, si bien deseaba el triunfo, también tenía inquietudes que lo inhibieron en muchos instantes. Y aún más, ahora, sin esa auténtica inquietud, tiene usted también un estado físico más completo para recibir el triunfo. Ahora usted podrá desarrollar más lo que yo llamo sensibilidad de banquetes. Usted no solo podrá comer más y gozar más rato de sus comidas, sino también estropear menos sus digestiones. Y por último, quiero prevenirlo contra los disgustos en los banquetes. Ni los improvise ni los escriba. Diga que como está emocionado, prefiere recitar un poema de antes y después de ello quédese usted en silencio y verá todo lo que ponen ellos. Será precisamente lo que le falta a usted. Vida amplia y misteriosa vida. Fin Una mañana de viento Cuento de Félix Berto Hernández Una mañana de viento mis padres me llevaron a una farmacia. Yo tenía once años. El farmacéutico era amigo de la casa y mis padres le dijeron que yo estaba débil. Él me hizo sacar la lengua y después conversó mucho con ellos. Cuando nadie me vio, fui a sacar la lengua entre los espejos colocados uno frente a otro. Yo me repetía muchas veces con muchas lenguas y los mismos yos de fondo subían hacia el techo. Los espejos estaban inclinados hacia adelante como si hicieran una cortesía y al final se me veían nada más que los pies. A la mañana siguiente había sol. Mi padre ensilló la volanta muy temprano y salimos para el campo. Al rato me aburrí y después me quedé dormido. Al mediodía llegamos a un pueblito donde había un galpón de zinc que tenía pintado con letras grandes mi nombre y mi apellido y debajo decía Minuta a toda hora. Mi padre se reía y me dijo que yo y el dueño de aquel galpón éramos los únicos en la república que teníamos el mismo nombre y apellido. Dentro del galpón había mesas redondas como en las playas y un señor en mangas de camisa le hizo señas al mozo para que nos sirviera. Mi padre encargó bifes con papas y huevos fritos. El mozo se lo dijo a una señora que estaba detrás del mostrador y enseguida ella metió la cabeza en un agujero y le dijo lo mismo a otra persona que estaba del otro lado del tabique. Éramos los únicos en el galpón. Al rato se acercó el señor en mangas de camisa y mi padre le preguntó si era el dueño. Entonces le dijo que yo me llamaba como él y los dos rieron pero yo tenía angustia. El dueño conversaba moviendo unos bigotes negros muy retorcidos. El jopo también estaba retorcido y parecía otro bigote. Se encargaba los dientes con una pajita de escoba y la uña del dedo meñique era muy larga. Yo había perdido la seguridad en mí mismo. Yo podía ser aquel hombre o quien sabe quién. Cuando le escribiera a mi abuela en vez de ponerle mi nombre le mandaría un retrato y cuando pensara en mí me miraría en un espejo. Entonces recordé todos los yo que había visto en los espejos del día anterior y los volví a ver con la lengua afuera. Apenas comimos yo me subía a la volanta y no me di cuenta cuando fue que vino mi padre y empezamos a andar de nuevo. Yo tenía mal humor. Pensaba que un día podía presentarse en casa mientras yo estaba de vacaciones. Otro que fuera igual a mí. Aunque él tuviera distinto nombre podía colocarse la boca y estar allí como si fuera yo. Ahora podría prevenir a mi padre pero si le hablaba de eso con seguridad que se reiría. Bastante se habían divertido. Hacía ya mucho tiempo una vez que les había preguntado a él y a mamá si cuando yo fuera grande ellos me conocerían. Ahora sentí modorra y miraba las ondulaciones verdes del campo. Aunque eran olas fijas muy grandes algunos instantes yo había creído ver mientras cerraba mientras cerraba y abría los ojos con el movimiento de la volanda que las olas se movían. Después vi nadar a lo lejos una iglesia y un montón de casas sucias y mi padre me dijo que aquel era el pueblo donde yo me quedaría hasta que él volviera a buscarme. Entonces yo le pregunté ¿De qué color es la casa? Y él me contestó creo que rosada. Cuando llegamos me encontré con que la casa era distinta como yo me la imaginaba. Estaba en una pequeña esquina y nosotros bajamos a la calle del costado. Entramos en un escritorio. Nos abrió una mamá joven con toda la cabeza blanca y enseguida empezaron a llegar un montón de chiquilines. Después vinieron dos muchachos grandes y se los llevaron. La mujer de cabeza blanca me miró de costado y me dijo Me parece que tienes hambre pero no se rió ninguna vez. Pasamos a un comedor con la mesa larguísima y allí me sirvieron café con leche pan casero y un pedazo de dulce de membrillo como una lengua cuadrada. Mi padre y la señora hablaban de todo. La señora me había dado el café con leche porque yo era hijo de mi padre pero no pensaría en mi nombre. Bastante antipático le parecía si conocía al otro el de los bigotes. De pronto vi aparecer en la puerta que quedaba frente a la otra punta de la mesa una chiquilla gorda que venía caminando para atrás con una espiga en la mano y enseguida llegó una gran vaca negra sin cuernos. Apenas puso las dos patas de adelante entre el comedor la señora se levantó y a mí se me cayó el café con leche. La señora y mi padre sacaron la vaca y mi café con leche empezó a correr por el piso como una víbora y se fue a meter debajo del zócalo. A la chiquilla gorda la hincaron al costado de una cama que se veía en otro cuarto y a mí me dieron otro café con leche y más dulce. Me lo trajo una muchacha grande que se reía y era linda. Al rato vino el dueño de la casa y mi padre le dijo ¿cómo le va al calde? Entonces la chiquilina gorda empezó a llorar a gritos. Yo le pregunté a la muchacha linda ¿por qué llora? Y ella haciéndome señas de palmadas con la mano me contestó porque si el padre la encuentra hincada. Después entró un chiquilín que había estado desencillando el charles de mi padre. Parecía menor que yo y me dio vergüenza cuando se acercó a mí y me dijo despacito ¿sabes pelear? Yo no le dije nada. Nos mandaron a jugar a un jardín que había dentro de la casa y apenas llegamos él se puso en posición de boxeo con los puños cerrados. Entonces yo le dije si me pegas te doy una patada. Él se acercó. Yo le tiré un puntapié él se retiró por atrás. Cayó sentado cerca de una ensaladera llena de agua. Cuando se fue a levantar se apoyó en el borde y se echó el agua encima. Empezó a llorar y a llamar al padre. Vinieron todos y el chiquilín le dijo que yo lo había empujado. Entonces yo empecé a explicar señor alcalde y como tardé en hablar los mayores empezaron a reír menos la señora y todos se volvieron para adentro. Entonces el chiquilín me dijo ¿sabes tirar el trompo? Estaba estaba oscuro fuimos al comedor y empezamos a llenar de puntazos las tablas del piso. Entonces vino el alcalde y con su mano grande que tenía un anillo le dio palmadas fuertes al hijo eran muchas y el compás de las palmadas le decía ya te he dicho que no quiero que juegues el trompo en el comedor. Yo sentí la voz de mi padre en el escritorio y me fui corriendo para allí. Fin La Casa Amarilla Cuento de Felisberto Hernández Según el orden de las fechas yo debía recordar primero la tarde de verano en que iba por una calle de tierra buscando la casa donde me alquilarían una pieza. Pero mi recuerdo con el instinto de un perro al que no comprendo bien insiste en poner a mis pies muchos de los días en que viví en aquella casa y no quiere traerme aquella primera tarde en que yo la buscaba. Cuando veía las hojas de los árboles cargadas con el polvo que levantaban los autos y pensé que se mancharía la carta de recomendación que llevaba en mis manos transpiradas entonces guardaba la carta pero a cada instante quería recordar el número de la casa y la volvía a sacar para mirar la dirección en el sobre. eso no me dejaba ser feliz ya que el verano en aquella calle era como un presentimiento dichoso. De pronto había reconocido aquel lugar. Recordé haber pasado antes por él viniendo desde otro lado pero esa otra vez la calle me había hecho otra impresión. y después mientras viví en ese barrio la calle fue tomando una expresión distinta a las anteriores a pesar de que aquella tarde era una fecha inmediata a los días que viví en la nueva casa. Mi sentimiento no diría que pertenece a la misma época. Además todo lo que ocurrió en aquel tiempo me predispuso a mirar los árboles pasando la vista sobre ellos como el que no quiere hacer nuevas relaciones y otras veces miraba a uno por uno con atención disimulada. Ellos tenían tranquilidad de profetas y parecían despreocupados de los hombres. Sin embargo yo insisto en recordar aquella primera tarde cuando yo era inocente del sentido de los árboles. La casa era de dos pisos y estaba pintada de amarillo y las persianas anchas y desvencijadas recién embetunadas de verde. Al acercarme a mirar el número sucio de cal una muchacha de lentes miraba un camino de hormigas que ondulaba cerca de una rajadura del muro. A pesar de estar muy próximo a ella y de preguntarle por la dueña de casa ella seguía mirando una hormiga que parecía llevar un gran sombrero verde. La muchacha arrugaba los ojos detrás de vidrios muy gruesos y cerca de la garganta una de sus manos apretaba fuertemente a la otra. Al fin cuando giró los lentes hacia mí le mostré la carta y ella empezó a recorrer las letras como si fueran otro camino de hormigas entonces dijo si es mi tía no me dijo que la llamaría y puso de nuevo los cristales sobre el camino de hormigas pero pronto los volvió hacia mi lado y señalando la vereda de enfrente siempre con las manos juntas separó un dedo del montón para decirme aquella mancha rosada es un ramo de flores ¿no? sí le contesté lo trae un chiquitín o un hombre con una bicicleta un mozo con una bicicleta ella separó las manos y se dispuso a cruzar la calle pero en ese instante la mancha rosada se dirigía hacia el interior de la casa y el mozo montó en bicicleta la muchacha abrió la boca sus ojos intentaron seguir al mensajero pero lo miraban como si él se hubiera perdido entre las nubes después ella giró su cuerpo con la cabeza baja como un animal aquí se le ha cortado la retirada yo seguí sus pasos los hacía con unos zapatos marrones de tacos bajos y medias negras que se perdían entre las tablas de una pollera azul desteñida enseguida del San Juan muy ancho venía un patio descubierto con dos árboles uno era un plátano y entre las hojas de su gran copa colgaba una fiambrera rodeada de moscas la muchacha y yo subimos una escalera mirando hacia la puerta del primer piso ocupada por una mujer inesperadamente inmensa por un instante tuvimos el silencio de dos seres humildes que ascienden hacia una diosa desde arriba bajó una voz pesada ¿viene para alquilar la pieza? sí dije yo trae una carta dijo la sobrina esperen contestó la voz pesada voy a buscar la llave la mujer inmensa salió del hueco de la puerta y la escalera se llenó de una luz que venía del interior fin la plaza un cuento de Felisberto Hernández en una tarde sin sol fui a una plaza solitaria de su piso blanco de balastro salían tan pronto en orden simétrico como dispersos caprichosamente eucaliptos inmensos que llegaban hasta el aire del cielo allá arriba el aire y las ramitas se movían un poco y tal vez las hojas hicieran algún bisbeo pero cuando los ojos llegaban hasta los troncos donde se descostaban echados más allá a los bancos el silencio era quieto la luz era quieta el aire era quieto y en el piso blanco quedaban separadas con bastante nitidez las patas de los bancos y las raíces de los árboles cerca del banco donde estaba yo habían enterrado algunos aparatos de gimnasia una niña hacía ejercicios para que yo la mirara yo me daba cuenta y seguía mirando el piso blanco por el piso blanco pasaban apurados pies de personas que cruzaban la plaza para ahorrar camino también llegaban hasta el piso blanco las hojas de algunos plátanos que habían nacido al borde de la plaza sin darme cuenta mire la niña que hacía gimnasia para que yo la mirara después ella se fue corriendo como ya estaba oscureciendo se encendieron las luces a un ciclista se le descompuso su vehículo y daba vueltas los pedales sin adelantar camino la bicicleta se iba deteniendo y él tuvo que apoyarse con un pie en la tierra después se volvieron más pesadas las cosas que me pasaban por el alma no me daba cuenta cómo eran las personas que pasaban pero los ojos las veían alejarse cuando me levanté para irme miré para el cielo por encima de los árboles cruzaba un pájaro y yo pensé en la distancia que habría de los árboles a las nubes fin primera casa cuento de felizberto hernández en atahualpa allí nací y tengo recuerdos desde un poco antes de los tres años uno de ellos casi lo perdí del todo era un caballo y un tío abuelo los veía próximos uno a otro y no sé bien si entre ellos mediaba un maneador o un freno lo recordé más o menos claramente hace pocos años se me acercaban antes de dormir y me acostumbré a recordarlos en alguna época de la adolescencia a veces hacía esfuerzos para atraerlos lo repasé mucho hasta que se gastaron o se cambiaron demasiado cuando me esforzaba era peor sin embargo hubo algunas veces que buscándoles tentando con otro caballo cualquiera la simpatía de aquella primera visión poniéndolo en la imaginación en distintas disposiciones para ver si volvían resultaba que el caballo se movía después el recuerdo fue más fugaz borroso diferente y yo dejé de pensar y perseguir su rastro pero alguna otra vez debo haber cruzado o pasado cerca de ese rastro y debo haber sentido un desvanecido matiz de angustia en un galpón mi abuela que es gorda está cachada y saca vino de una pipa parece que es la primera vez que van a tomar vino de una pipa hay algo de cosa que se inaugura por allí deben entrar y salir sin yo saber ni ver dónde dónde está mi padre mi madre y mi abuelo pero siempre alguno cruza por el cuadro de luz que entra por la puerta que está echado en el piso de tierra no sé bien si es la luz o la sombra que sube por los pantalones o las polleras cuando cruzan pero sé que se levanta un poco de polvo en pequeñas nubes de puntitos que se mueven en la luz el patio está lleno de sol estoy ubicado en una carretilla de mano que en aquel momento es mi carro mi madre que tiene un pañuelo blanco en la cabeza y que le cubre casi toda la cara trata de acomodarme los caballos cuyas crines son de color amarillo bajizo porque yo quiero que las escobas estén invertidas como es muy difícil colocar aquellos caballos en aquel carro mi madre me ha puesto de espaldas a la rueda y ata las escobas en una cuerdita que va de una vara a otra lloro con gritos estricentes y con la más enconada y angustiosa rabia mi casa es de material al lado hay un ranchito en el que viven no sé qué parientes la china prima lejana de mi madre me ha llevado a comer al ranchito y me dan hígado de gallina de pronto me quedo rojo después morado y no articulo palabra tengo la boca abierta y hago una fuerza terrible creen que me ahogo es sencillamente que no me gusta el hígado de gallina entre mi casa y el gran campo que da al fondo hay alambre de tejido el alambre tiene debajo un agujero donde se puede pasar junto al agujero hay una zanja que para mí es grande paso mucho rato entretenido en el esfuerzo de salvar esos obstáculos me pongo en todas posiciones debo conversar solo y exhalar a y yes y quejidos mientras me doy vueltas en la zanja y mientras ensayo meter en el agujero primero la cabeza o los pies me debo revolcar la cabeza barriendo la tierra con el pelo cuando me toque ensayar de entrar primero con los pies me parece que algunas veces alguien me viene a ayudar pero sin embargo estando yo solo ¿por qué es que un día me cuesta mucho otro día poco y otro mucho de nuevo? ¿por qué esa diferencia en el esfuerzo y en días distintos? vengo a mostrarme a mi madre el dedo índice señalando a para abajo lo he metido en un hormiguero y lo traigo lleno de hormigas negras mi madre grita pero a mí no me duele fin la pelota cuento de Félix Berto Hernández cuando yo tenía ocho años pasé una larga temporada con mi abuela en una casita pobre una tarde le pedí muchas veces una pelota de varios colores que yo veía a cada momento en el almacén al principio mi abuela me dijo que no podía comprármela y que no la cargoseara después me amenazó con pegarme pero al rato y desde la puerta de la casita pronto para correr yo le volví a pedir que me comprara la pelota pasaron unos instantes y cuando ella se levantó de la máquina donde cosía yo salí corriendo sin embargo ella no me persiguió empezó a revolver un baúl y sacar trapos cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo me vino mucho fastidio jamás esa pelota sería como la del almacén mientras ella la forraba y le daba apuntadas me decía que no podía comprar la otra y que no había más remedio que conformarme con esta lo malo era que ella me decía que la de trapo sería más linda era eso lo que me hacía rabiar cuando la estaba terminando vi como ella la redondeaba tuve un instante de sorpresa y sin querer hice una sonrisa pero enseguida me volvían caprichar al tirarla contra el patio el trapo blanco del forro se ensució de tierra yo la sacudía y la pelota perdía la forma me daba angustia de verla tan fea aquello no era una pelota yo tenía la ilusión de la otra y empecé a rabiar de nuevo después de haberme dado las más furiosas patadas me encontré con que la pelota hacía movimientos por su cuenta tomaba direcciones e iba a lugares que no eran los que yo imaginaba tenía un poco de voluntad propia y parecía un animalito le venían cabrichos que me hacían pensar que ella tampoco tendría ganas de que yo jugara con ella a veces se achataba y corría con una dificultad ridícula de pronto parecía que iba a parar pero después resolví dos o tres vueltas más en una de las veces que le pegué con todas mis fuerzas no tomó dirección ninguna y quedó dando vueltas a una velocidad vertiginosa quise que eso se repitiera pero no lo conseguí cuando me cansé se me ocurrió que aquel era un juego muy bobo casi todo el trabajo lo tenía que hacer yo pegarle a la perota era lindo pero después uno se cansaba de ir a buscarla a cada momento entonces la abandoné en la mitad del patio después volví a pensar en la del albacén y a pedirle a mi abuela que me la comprara ella volvió a negármela pero me mandó a comprar dulce de membrillo cuando era día de fiesta o estábamos tristes comíamos dulce de membrillo en el momento de cruzar el patio de ir al almacén vi la pelota tan tranquila que me tentó y quise pegarle una patada bien en el medio y bien fuerte para conseguirlo tuve que ensayarlo varias veces como yo iba al almacén mi abuela me la quitó y me dijo que me la daría cuando volviera en el almacén no quise mirar la otra aunque sentía que ella me miraba a mí con sus colores fuertes después que nos comimos el dulce yo empecé de nuevo a desear la pelota que mi abuela me había quitado pero cuando me la dio y jugué de nuevo me aburrí muy pronto entonces decidí ponerla en el portón y cuando pasara uno por la calle tirarle un pelotazo esperé sentado encima de ella no pasó nadie al rato me paré para seguir jugando y al mirarla la encontré más ridícula que nunca había quedado chata como una torta al principio me hizo gracia y me la ponía en la cabeza la tiraba al suelo para sentir el ruido sordo que hacía al caer contra el piso de tierra y por último la hacía correr de costado como si fuera una rueda cuando me volvió el cansancio y la angustia le fui a decir a mi abuela que aquello no era una pelota que era una torta y que si ella no me compraba la del almacén yo me moriría de tristeza ella se empezó a reír y hacer saltar su gran barriga entonces yo puse mi cabeza en su abdomen y sin sacarla de allí me senté en una silla que mi abuela me arrimó la barriga era como una gran pelota caliente que subía y bajaba con la respiración y después yo me fui quedando dormido fin con la respiración con la respiración con la respiración